El sábado se dio a través de redes sociales y que usted ha sido condecorado con una distinción. Sí, no, no es una condecoración. ¿Un doctorado? Sí, sí, un doctorado no es causa, le dicen las universidades. La verdad que para mí que vengo de la pata académica y bueno, había llegado con mis estudios de posgrado, una maestría y especialización en el exterior. La verdad que es un reconocimiento que todavía me cuesta procesarlo. De hecho, por eso no habíamos hecho nada previamente, medio que ya sobre la hora me agarró un poco el pánico escénico porque, bueno, es mi punto vulnerable en todo caso. Y no, fue un acto bastante íntimo, para mí bastante emotivo, acompañado a mi familia y a algunos de los chicos del equipo. Sí, un doctorado de la Universidad Sela Americana en ética y administración pública. Bueno, bien, preparándose para esto que es su labor de todos los días. Sí, sí, trabajando todos los días, siempre con un equipazo de gobierno que nos acompaña a todos lados, que cada uno cumple su rol. Hoy con la visita de Gladys, que realmente estamos viendo cómo llega a las instituciones, a todas las instituciones trajo una solución. Armamos una agenda bastante intensa porque sabemos que ella cuando toma contacto con algo se compromete, así que estuvimos con Involucrate, que ya estamos resolviendo unos temas que a nosotros nos estaba costando resolver. Ella se puso a disposición y ya están encaminados en lo que tardamos en recorrer en auto unas cuadras. Avanzó lo que a mí me costó avanzar 20 días. Vamos también a estar con la gente de manos entrelazadas. Es un poco la problemática que más le preocupa a Gladys, todo lo que tenga que ver con vulneración de derechos. En particular los números que hay en estadística aquí en nuestro distrito con respecto a la violencia. Sí, 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 tenemos, sí, estamos en la provincia, un distrito, esto es bastante difícil de medir a veces porque tiene mucho que ver con la predisposición a la denuncia, cuando uno mide, mide en base a las denuncias y cuando, yo no sé si creció, digamos, en los últimos años o realmente lo que se ha resuelto, se ha dejado de naturalizar los casos de abuso, los casos de violencia, todas problemáticas intrafamiliares que justamente discutíamos que esto tiene que dejarse de verse como un delito de acción privada porque al ser en el seno familiar no parecían ser delitos de acción pública. Bueno, legislativamente Gladys y accede al Senado, tiene proyectos para tratar de correr este tipo de discusión. Decía, los problemas, en la medida que se van desnaturalizando, se comienzan a denunciar y crece el número. No sabemos si el número estaba y crece la denuncia, pero la verdad que es un hecho real y que hay que trabajarlo.